Bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien, contento de estar aquí. Es la primera vez por estos pagos, ¿no? Sí, por San Carlos, sí. ¿Qué impresión se ha llevado en los primeros recorridos por la ciudad? Ah, bueno, una impresión muy placentera. No había andado por la zona. Incluso tenía exactamente la idea de la ubicación de San Carlos. El centro era revelador, que tenía que ver otras cosas para las cuales este San Carlos era el centro. Pero en el viaje desde Buenos Aires, vía Paraná hasta acá, tuve la oportunidad de interiorizarme de todos los detalles de la localidad. Claro, imagino que como buen escritor debe ser un buen observador. Digo, esto de recorrer lugares, ¿se van captando historias o no? Eso no sé, pero después te das cuenta con el tiempo, ¿no? Cuando en algún momento metés la mano en la memoria y sacás alguna cosa, decís, ah, esto viene de tal lado. Supongo que haya una calle que se llama Lelitie, decir que haya una calle que tenga nombre de Caramelo, es muy raro. Eso pasa muy poco. Muy poco, de eso no te olvidás, ¿eh? Por ejemplo, de eso, perdonadme el aviso, de eso no te olvidás. Sí, está muy bien. Estábamos leyendo algo de su rica y dilatada trayectoria. Y hablando de esto de recorrer lugares, ha tenido una infancia muy mundana, ¿no? Ha vivido en muchos lugares. Sí, yo más que del mundana diría provinciana, es decir, muy movida, eso sí. Sí, porque mi viejo, mi papá, era empleado del Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿Hasta que lo echaron? Hasta que lo rajaron en el 55. Entró en el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los años 30, cuando era realmente la profesión de laburar en el banco, era un buen lugar, era un buen trabajo. Y mi papá tuvo la suerte tan deseable para todo el mundo de amar lo que hacía. Encontró en ese trabajo un espacio donde se desarrolló, donde creyó en lo que hacía. Le tocó el Banco de la Provincia cuyo director era don Arturo Jauretche, a partir del año 45. Así que amaba su profesión, su trabajo. Y mi viejo, como bancario, en épocas en que el padre de la familia era el que determinaba el destino de la familia, hoy en día dicen, oye, pero cómo cambiaba tanto el domicilio, nunca los consultaban, pobres chicos en desarrollo. Un carajo, el viejo. Pero lo determinante, lo determinante era el trabajo, y así estaban distribuidos los roles. Así que yo vivía en muchos pueblos de la Provincia de Buenos Aires a lo largo de distintos años. Vivía en Lobería, en Médanos, en González Chávez, en Dorrego, en Mar del Plata, en Dolores, en Rauch, muchos pueblos de la Provincia de Buenos Aires. Y recién a los 18 años fui a vivir a Buenos Aires cuando terminé el secundario y me fui a estudiar literatura allá. Así que soy un porteño tardío, digamos. ¿Y se fue a estudiar literatura porque era lo que amaba desde la infancia o fue surgiendo ahí en la adolescencia? No, fue surgiendo en la adolescencia, nada. La única cosa que perdura desde la infancia a lo largo del tiempo era la pasión futbolera, ¿no? ¿Jugó el fútbol usted? Sí, como cualquiera, como cualquier chico de mi generación. Pero no, la literatura, el gusto por escribir, digamos. El gusto por escribir. De ninguna manera el hecho de estudiar letras en la UBA, eso te va a garantizar que escriba, casi es todo lo contrario. No va a poder que deje de hacerlo, ¿no? Pero el gusto de escribir, sí, se me despertó en la adolescencia, claro. Porque había leído, no porque tuviera vocación de escritor, sino porque me gustaba leer, que es lo determinante. ¿Y porque le inculcaron este gusto a la lectura o solo fue surgiendo? No, eso viene de quién sabe dónde viene, ¿no? Hemos charlado bastante de esas cosas, ¿no? Hoy en día que se problematiza mucho la lectura, la necesidad de que los jóvenes lean, cómo se supone que los jóvenes no leen los adultos, sí, lo cual es mentira. No leen ni unos ni otros. Digamos que la lectura ocupa un lugar distinto que ocupaba en otros momentos, eso es una discusión muy larga, un desarrollo muy largo. Pero el gusto por la lectura lo desarrollé por fuera del sistema educativo, y creo que en general sucede así, leyendo revistas o leyendo aventuras o leyendo... Por otros lados vino, ¿no? Por otros lados, sí. ¿Y cuál era su preferido dentro del rubro de toda esa lectura? Mirá, como lector de aventuras, el tipo de relato que hace a la constitución de la individualidad del chico, ¿no? Salir de la casa, salir del héroe, la aventura, la hazaña, el desafío, el arrancar del contexto cerrado de protección, es decir, aquellos que nos convierten paulatinamente en adultos, ¿no es cierto?, que sea míticamente, ¿no? Claro, claro. Las aventuras en mi generación, es decir, los que éramos pibes en los años 50, en general ya no estaban tanto en los libros. Ya estábamos enfermos, ya somos enfermos de los medios contemporáneos, de los medios modernos. Leíamos historietas, íbamos al cine, todavía no mirábamos tele, porque no había tele. En mi mundo no había tele cuando me crié. Pero leíamos historietas, sobre todo, más que libros. Escuchábamos la radio, aventuras por radio. Íbamos al cine, el cine barato, el cine de género. Sobre todo vinieron por ahí. Y las revistas, y algunas revistas que circulaban por ahí. Y de vez en cuando un libro también, pero secundariamente.